que veníamos hablando nosotros en el inicio del programa y que íbamos a charlar de lo que está pasando en el Amazonas y de cómo lo que está pasando allá también repercute acá, donde también nos pasan nuestras cosas en materia ambiental. Y para eso lo voy a saludar a Federico Copta, biólogo e integrante del Foro Ambiental Coro. Federico, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y lo que empezamos a desarrollar cuando arrancaba el programa, no estamos hablando de los incendios y vemos la nota de lo que dicen que son la salida de equipos de Córdoba y que también el fuego llegó a Bolivia y lo que dice Macron, pero nos hacíamos esta pregunta. Y lo que pasó y pasa allá, ¿cómo nos afecta directamente acá? O si nos afecta directamente acá y por eso lo queremos charlar contigo. Bueno, ¿qué podemos...? Sí, claro que nos afecta. Nos afecta, ¿cómo? De dos maneras. Primero hay una afectación a nivel global que tiene que ver con la destrucción de la biodiversidad, con eso una cantidad de recursos potenciales de los cuales quizás nunca nos enteremos. Y la regulación de lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente de óxido de carbono, donde el Amazonas es un reservorio muy importante de carbono y que, bueno, al ser quemado pasa a ser emitido a la atmósfera y en realidad más que quemado, cuando se cambia el uso del suelo, porque, digamos, se quema con el deliberado propósito después de implantar agricultura o sembrar pasturas para vacas. Bien, eso está bueno que lo digamos porque recién uno de los compañeros me decía en la radio justamente, y con lo que pasa a ser superficie quemada, ¿qué pasa? Lo que quieren hacer es eso que contás vos, ¿no? ¿Cómo es? Justamente, el objetivo de esto son incendios intencionales y el objetivo es cambiar el uso del suelo. Por eso el daño que se realiza es irreversible. No es que se quema y el bosque o la selva puede llegar a volver, sino que después se termina de eliminar los árboles que queden y se pasa a sembrar. Ese es el punto. De todas maneras, también, digamos, otras de las consideraciones, digamos, como afectación para nosotros, tiene que ver con que una parte de nuestras precipitaciones provienen de vientos que son cargados de humedad desde el Amazonas. Entonces, en el Amazonas llueve mucho, pero también evapotranspira mucho, carga el aire de humedad y las tormentas que provienen desde el norte hacia el norte y centro de Argentina justamente tienen como lugar de alimentación esas tormentas, el agua evapotranspira desde el Amazonas. Entonces, también, digamos, pensado no con el evento que se da ahora, sino con la sumatoria de eventos que viene sufriendo el Amazonas de incendios de desmontes, también nos va a terminar afectando en cuanto a la producción agrícola y ganadera. O sea, me parece que eso es un puntazo que lo podamos poner en esos términos. Hay que pensar que nuestro potencial agroexportador, o incluso que haganse el desarrollo de nuestro perfil agroexportador, incluso dando de valor agregado a lo que puede ser la producción agrícola, en el caso que el Amazonas sufra lo que está sufriendo, se va a ver directamente afectado. Sí, claro. Ese es el gran problema, digamos, insisto, no solamente del fuego y del monte de ahora, de junio, digamos, de agosto de este año, sino de la sumatoria de cambios de uso del suelo que viene sucediendo, por el cual ya se perdió el 20% de la superficie del Amazonas. Que si bien uno ya ha acostumbrado a lo que ha pasado en Córdoba, uno dice, bueno, 20% parece nada, en realidad también el Amazonas tiene, digamos, estimada, se está estimando que hay determinados puntos de no retorno respecto a la humedad, por el cual si se, digamos, se desmonta sobre determinado porcentaje del Amazonas, ya después se dispara una cadena de sequías que terminan en la sabanización del Amazonas, o sea, en la desaparición de ese ecosistema tan voluptuoso respecto a su vegetación, y bueno, eso también, como decía, terminar afectando a lo que sucede en el resto del cono sur, y bueno, particularmente nosotros. Me hace acordar esa idea tuya, ese concepto del reloj del fin del mundo, ¿no? Prácticamente, que cuando llegue justamente a un horario comienza entonces a detonarse esto. Ahora, ¿en qué punto estamos de pensar que se puede llegar a ese punto de no retorno con respecto a la afectación que se puede hacer sobre el bosque del Amazonas? Bueno, es un poco difícil de precisarlo, pero de acuerdo a las fuentes estamos ya en el límite o todavía quedaría un 20% más de posibilidad que se pueda llegar a perder. De todas maneras, estamos hablando de que se está jugando con, digamos, con un bioma que regula el clima a nivel regional, y la verdad es que son cosas con las cuales no se tiene que jugar. ¿Y crees que hay conciencia de que realmente estamos en esa situación? Porque puesto así como decís, uno después, ¿cómo hacemos para no reprocharnos que sabíamos que esto iba a pasar y dejamos que pase, no? Digo. Mira, a ver, Macron, cuando él plantea eso, recordemos que hace dos meses él presentó, digamos, un informe sobre biodiversidad, de hecho, por los científicos más prestigiosos del mundo. Justamente estaba la doctora Sandra Díaz al lado de él presentando eso. Yo me imaginaba si pasaría algo hacia acá, asistiar esta historia, presentando algo con Sandra Díaz. Pero bueno. No lo ves, ¿no? No, 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 no le invitaron ni siquiera a la pre-COP, la pre-cumbre de cambio climático que se hizo acá en Córdoba, donde se reunieron para decir finalmente, como una de las conclusiones, que hay que cambiar la ley de bosque para dejarlos desmontar alrededor de las ciudades donde hubiese bosque nativo, porque las ciudades no pueden crecer. Imagínate si se lo hicieron a la cumbre de cambio climático. Bueno, obviamente que no le invitaron ni invitaron a ninguna persona que tuviese competencia en el tema. Pero volviendo a la cuestión, Macron sí tiene una visión por la cual tiene claro que estamos en el marco de una sexta extinción masiva a nivel global y que, bueno, esto que pasa en el Amazonas, lo que hace es acelerar la carrera al abismo. Entonces, por eso su, digamos, postura de, bueno, dejar todo en stand-by, lo relacionado con los convenios con el Mercosur, en tanto Brasil no cumpla con su compromiso de protección de la biodiversidad. Con todo lo que me estás contando, yo te pregunto, si uno tuviera que pensar a pensar en las personas más peligrosas de la Tierra, ¿quién es más peligroso? ¿Donald Trump? ¿Jair Bolsonaro? No, bueno, se pelean entre ellos, la verdad es que son cortados más o menos con la misma tijera. Pero estamos hablando de que es un peligro para la humanidad, ¿no? Sí, estamos hablando de que hay gente que fue votada. Sí, sí, bueno, justamente antes de conectar con vos hablábamos de que no le encontramos la explicación a Bolsonaro, sinceramente. No, sí, yo se la encuentro claramente. A ver, uno ve lo que pasa en la Amazonia y, en realidad, eso es el producto de la degradación institucional de Brasil que fue hecha en forma deliberada y, digamos, con una serie de pasos que han sido muy precisos para que se llegue a Bolsonaro. Inclusive pensando, aquellos no pueden llegar a tener idea que es un posible hasta suicidio lo que está llevando adelante en términos de elegir esa opción. Eso es lo que a mí me cuesta pensar. Digo, puede ser una expresión política, pero sin duda que ha sido votado, eso no tengo ninguna duda, pero ¿se puede llegar a ese punto de elegir el suicidio como opción? Si uno empieza, se remonta hacia atrás y piensa lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, hay muchos que optaron por el suicidio como opción, suicidio colectivo. Eso pasó. Sobre todo en estos gobiernos de orden fascista, la verdad es que... A ver, ¿qué me preocupa de todo esto también? Y eso ya lo digo como argentino. Cuando empiecen a tener problemas, empiecen a perder aceite el gobierno, ¿a quién le van a culpar? Y van a buscar alguna culpa exterior. Es típico de cualquier tipo de gobiernos estos. O sea, ya buscaron la culpa, no sé, gana Fernández. El problema es Fernández. Gana, bueno, lo tienen más cerca a Venezuela, pero... Sí, en el menú entra todo, teniendo en cuenta... En el menú entra todo. Lo horrible, teniendo en cuenta lo horrible que es lo que es el mensaje, el discurso y las acciones de Bolsonaro, entra todo en el menú. Así es. Por eso el enemigo externo empezarán a buscarlo. Y la verdad es que no estamos como para conflictos de orden regional con este tipo de gente. Entrar en carrera armamentista y todas esas cosas, por favor. O sea, pero bueno, lamentablemente esa es la calaña de gente que está ahí. Y bueno, ciertamente las preocupaciones tienen que ver por lo ambiental, por lo humanitario, porque, a ver, yo he dicho en muchas notas que me han hecho por esto que esto roza un delito de lesa humanidad. No solamente por lo ambiental que ya está tipificado por la Corte Penal Internacional, digamos, por el documento de elegibilidad de casos, sino también porque ahí vive gente. Gente que se la va a desplazar o se la va a exterminar. Entonces, todo es muy siniestro esto. Sí, es una tragedia. Una tragedia de la que a veces me parece que no tomamos conciencia a la que estamos asistiendo. Federico, te agradecemos muchísimo la charla con nosotros aquí en Demasiada Tarde en Buena Vista Radio. Bueno, Miguel, un abrazo. Federico Copta.